Esta canción me la grabó Iván Villazón y yo me di cuenta que ella era todo para mí y por eso yo sé que todos los hombres que estamos enamorados de ella le decimos que es todo para nosotros porque nos da el amor, nos da los hijos, nos da la motivación para trabajar, nos da la alegría y yo quiero que hoy le dediquen esta canción a esa hermosa mujer que dice así Yo creo que no me alcanza el corazón para adorarte mi amor por lo que me fui conmigo Yo me dedicaste sin temor toda tu vida tu valor ahí está Dios de testigo Quiero agrandecerte por haberme dado tanto amor por comprender toda mi realidad por aceptarme tal cual como soy Con errores y virtudes gracias por eso te doy Me siento amado, amado de verdad Yo creo que el hombre más bel y yo soy Eres dueña de mi tiempo y de mi vida Eres todo lo que quiero en este mundo Eres bella, dulce, amable y comprensiva Eres todo lo que quiero, eres mi orgullo Contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor es lavando Todo, 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 todo También lo que comprobar Que el amor no es plata ni oro Eres todo, todo, todo Por eso es que yo te adoro Y nos vamos pa' soplaviendo Nuestro amigo Mario Carrasquilla Y un amigo que nunca falla Es mi compadre JP La fe, eres un firme de siempre Amo con Flavio de Hernández Tu acordeón tan bonito Te veo como la diosa de ese mar Como la ronza del jardín Como la reina de mi canto Te amo tanto Sé Que como tú no hay otro igual Yo no te puedo comparar Nunca me había querido tanto Quiero que la luna me acompañe Que eres todo lo que quiero en este mundo Que eres bella, dulce, amable y comprensiva Que eres todo lo que quiero Eres mi orgullo Contigo, contigo, contigo Contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor es lavando Todo, 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 todo También logré comprobar Que el amor no es plata ni oro Eres todo, todo, todo Por eso es que yo te adoro ¡Eres todo lo que quiero! ¡Muchas gracias!